El núcleo de la tierra, ahí está encerrado él con todos los ángeles caídos. David Yersenia que en el infierno hay prisiones de oscuridad preparados para aquellos que fallan en la firmeza de su fe. Dile a tu hermano que no te encarceles, dile que no te encarceles. Hoy estás libre, mueve tus manos, a ver, ¿estás libre? Estamos libres, ¿verdad? Vive libre para siempre. ¿Cuándo quieres vivir libre para siempre? ¿Quieres vivir libre? ¿No lo escucho? ¿Quieres vivir libre? Aléjese del pecado. Ya se cayó de la mera ahí, ¿no? Aléjese del pecado, hermano. Busque de Dios para poder ser bendecido. Busque de Dios para que Dios le dé más y más. Si hay algo que le agrada a Dios, son aquellos que se santifican para él. Eso es lo que más le agrada a Dios. Porque ya le ha enseñado, usted puede orar 26 horas de las 24 horas, pero si usted es un pecador, su oración se terminó, no sirvió. No tiene fuerza su voz. No tiene fuerza. ¿Dónde está la unción? No tiene fuerza su voz. No tiene fuerza su voz. Le ha enseñado algo. ¿Está bien? Y esto va para aquello que dice, yo no sirvo al pastor. ¿Qué pastor, mima? ¿Qué pastor? Yo solo sirvo a Dios. ¿Usted escucha a alguien que hable así de alguna vez o no? No, no puede. Voy a enseñarle algo. Voy a enseñarle algo. No toque ir, no toque. ¿Todo bien? ¿Cri? ¿Escuchándote? Un equipo, prendido. Ahora toca, hijo. Tocá. A él será la gloria. A él será la gloria. A él será la gloria. Y por siempre haré. ¿Cuándo cantó? ¿En el silencio? ¿O cantó a través de la unción del evangelista del pastor? Dios hace descender su poder a través de los hombres, hijo. Nunca te olvides eso. Y voy a darte un ejemplo mayor para los que son medio reventones. Que sé que acá no. Los que no quieren servir al hombre y solo quieren servir a Dios. Dios se hizo hombre. No lo olvides nunca, hijo. Dios se humilló y tomó forma de hombre. Para que todo aquel que creyera en él no se pierda, más tenga vida eterna. Siempre respete a los verdaderos hombres de Dios. No a los sinvergüenza. ¿Cuándo dicen? ¡Aven! A los verdaderos hombres de Dios, como su pastor, su pastora. Hóndrelos. Bendígalos. Y Dios los bendecirá. Porque fueron llamados por Dios. ¡Cuánto le aplaude a los que saben honrar a los siervos, a las siervas! ¡Aplausen a los que aman! ¡Aven! 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 Cuando el hombre rico estaba en el infierno y dijo, déjame salir y hablarle a mis hermanos de que verdaderamente el infierno es real. ¿Qué le dijo a Abraham? ¿Qué le dijo? Escucha a los profetas. Que oigan a ellos y se conviertan a través de la palabra del Espíritu Santo. Hijo, aprende que Dios te está hablando. ¿Cuánto Dios le está hablando en esta noche? ¡Levanten la mano! ¡Ay, quiero que Dios me hable! ¡Ay, no! Esta predica no era para mí. ¡Me tira, me diablo! Todas las predicas, sea quien sea que esté en este altar, son para usted. Porque no vienen de parte de los hombres, viene de parte del Dios que está con los hombres. ¡Canto y aplaude a los que escuchan la palabra! ¡A los que escuchan la palabra! ¡Me tira! ¡Aleluya! ¡Venga a la toma! ¡No viene Dios que está hablando! ¡No viene Dios que está hablando! Y el versículo 4 dice, Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, Oiga bien, el versículo 5. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. ¿Cuánto dicen amén? Ahora se va a poner bueno. ¡Ah! Para los que solo quieren recibir un sí del pastor, para los de mi iglesia también. Ellos están acostumbrados. Hay hermanos que sirven. Pastor, ¿puedo hacer esto? Sí. ¡Gloria a Dios, pastor! ¡Pastor, ¿puedo ir acá al lado? Sí. ¡Gloria! Ese es mi pastor, el número uno. ¡Pastor, ¿puedo hacer otro? ¡No! ¡Tera, paquero! ¿Por qué no? Así de sencillo. Aprenda que a su pastor no se le reprochan las cosas. ¡Amén! Ni se distorsiona en la orden que Dios le da a través de su pastor. ¡Amén! Porque para eso tiene un pastor, para ser guiado. ¡Amén! Ahora, si usted quiere que su pastor le diga que sí a todo, usted está equivocado. Eso no es un pastor. Eso no es un padre. ¡Un padre no le dice que sí a todo a sus hijos! ¡Amén! Dios al que ama disciplina, dice la palabra. ¡Y azota a todo aquel que toma por hijo! ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¡Amén! Tráigame el látigo, porque esta noche lo vamos a azotar, pero vamos a sacar de usted lo mejor. Vamos a hacer de usted un hombre y una mujer del Espíritu Santo. ¡Anto y aplauso, el atresor! ¡Guerreros y guerreras de Vidor! ¡Aleluya! Acá lo voy a sacar bueno. ¡Aleluya! Nosotros formamos guerreros, no flojitos. ¡Flojitos no sirven para esto! ¡Aleluya! Los flojos se los come Satanás, así. ¡Ah! ¿Usted cree que para llegar a ser un soldado, un general, aquí en el U.S. Army de los Estados Unidos, den un aplauso al ejército de los Estados Unidos. ¿Usted cree que cuando entra el ejército, ¡ah, hola! ¿Qué tal cómo le va? ¡Ah, bienvenido! ¡Ah, alguien tiene una cama de algodones de plumas! ¿Qué quiere cenar esta noche, eh? ¿Asado, caviar? ¿Qué es que? ¡Bienvenido, salado! Te exprimen, te presionan, te meten en el horno. ¡Te meten en un horno de fuego espiritual! ¿Para qué? Para sacar lo mejor de ti, hijo. Eso es lo que vamos a hacer en estos días. Te vamos a meter en el horno para exprimirte, para sacar lo mejor, para que estés, seas preparado para la batalla. Ante y aplaude a los que aman en la preparación espiritual, la formación de un líder, la formación de un guerrero y una guerrera. ¡Aplausos a los que aman la formación de Dios! ¡Aleluya! ¡Pastor, me duele! ¡Vamos por buen camino! ¡Pastor, vamos por buen camino! Porque eso es lo que forma hombres de guerra. Ningún soldado. En medio. Soldados van a la guerra, a la batalla, pero para eso, primero han sido preparados. Primero han sido formados. Y lo que su general, su pastor, hoy, lo forma y le enseña a usted, el día de mañana lo hará usted, con otros que vengan. Y mañana lo harán ellos con otros que vengan. Y así sigue creciendo el ejército de Dios. Cuando dicen, ¡Ale! Y la tu hermano dice, ¡Soy un soldado! El ejército de Dios. O puede ni hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está dentro no lo deja. Lo que está dentro, lo dice, hay uno que me mira con mis cindos, lo odio a este. Pero no es usted. Para eso vengo. Para que el que está dentro suyo me odie. Me encanta que el que está dentro suyo me odie. Me encanta. ¡Ah! ¡Cállalo! No puedes. Porque no soy yo. Es el Espíritu Santo a través de nosotros. Nosotros somos simplemente pedazos de carne utilizados por Dios. Y si un pedazo de carne es utilizado por Dios, ustedes pueden decir al Mar Rojo que se abra y el Mar Rojo se abre porque poderoso es aquel que viene con nosotros. Mas solo es el que está con nosotros que es el que viene contra nosotros. Al que aplaude lo que tiene poder y autoridad. Poder y autoridad. Poder y autoridad. Poder y hacer las sombras del enemigo. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Feliz familia! ¡Aleluya! ¿Qué imagínese, pastor? Hacemos las campañas al aire libre. Llegan los parlantes hasta 10, 15, 20 cuadras. ¡Quién vive! Las casas, los niños. Testimónimos. Algunos tomando la sopa. ¿Quién vive? Testimonio de gente. Yo estaba en mi casa. Ni sabía que había una campaña a 10 cuadras. Pero mientras estaba tomando la sopa, escuché. ¡Quién vive! ¡Aleluya! Eso me esclareció. Y es conmigo autoridad. ¡Aleluya! En el mundo espiritual. Para que usted vea que la palabra tiene poder cuando usted es un ungido. ¡Aleluya! Y de repente, orando. Y miro la cámara y dice, ¡Diablo, fuera en el nombre de Jesús! Y se escucha una frenada en el otro lado. ¡Pum! Salimos a ver qué pasó. Un hombre en una bicicleta tirado en el piso. ¿Qué pasó, Señor? Eso no sé. Estoy apartado y escuché. ¡Fuera, Dios! Y es un enorme desvanecimiento. ¡Fuera, Dios! ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene poder? Aplausos a aquellos que están cubiertos y tienen el ungimiento del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Guerra. Y eso recibirás en esta noche cuando dicen, ¡Amen! ¿Quieren autoridad? ¿Cuántos tienen autoridad para echar por el demonio? ¿Quieren? ¿Ahora escucho? ¿Quieren? Acuérdense del pecado. Porque el que cree que portar la unción es fácil y es gratis, está equivocada. El portar la unción tiene su sacrificio. Así es. Hoy hablaba con Salva. ¿Qué decía Salva? Hace 12 años que me aparté de todo, de todo lo que me gustaba. ¿No tú dices, amén? Porque es que dice, a mí no me gustaba el pecado. Mentira, hermano. Perdón. A mí me gustaba. ¿Cuánto le gustaba el pecado? Levanta la mano. El que no levanta la mano tiene la Virgen María, usted. Me gustaba. Me prevenía un nabano, eso, jugar ahí. Tranquilo, equipo Maradona, vasos de whisky. En el jardín de mi casa, sí. La roda, la pileta. Piscina. Piscina. Pero eso era cuando era mundano. Cuando entré al camino de Dios, y empecé a leer la palabra, que decía, si quieres que yo te use, santifícame. Dije, Dios. Miraba el pecado, miraba la palabra, miraba el pecado. Chao, Satanás. Yo prefiero la palabra. Yo prefiero ser usado por Dios que todo lo que hay en este mundo es podrido. Yo prefiero la salvación de mi alma, que cualquier pecado, mujer, porquería, calle y afuera. ¿Por qué? Porque sé que hay un Dios y un solo mediador que espera en el cielo después de la muerte por usted y por mí. Y su nombre es Jesucristo. Ante la rauma en los que se sacrifica. Y deja todo por amor a Cristo. Amor a Jesús. Amor a Él. Amando cruz y sígueme, hijo. Amando cruz y sígueme, mi Señor. Amaba y amaba. Ahí está el rabá. Aplaua, aplaua, aplaua. Los que vengan a fuego por amor a Jesús. Deja todo por amor a Cristo. A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. ¡Adenluya! Vea conmigo, no cambio mi bendición. No cambio mi bendición. Por nada. Por nada. Jacob y Esaú. Esaú vendió su primo genitura. Su bendición. Por un plato de lenteja. Un plato de lentejas. El hermano le robó la bendición. ¿Sabes qué significa el plato de lenteja? Un cigarro. Una discoteca. Droga. Robo. Mentira. El pecado. Te roba tu bendición. Amén. A estos hermanos que no te roben tu bendición. Que no te roben tu bendición. Y pastor, hace doce años que me mantengo así. Y vi cincuenta y cuatro personas ser sanavecidas. Por una oración. A veces dicen, ¿qué haces? Los baña con bollo y gallina. Padre, siento voluntad. ¡Ságalo! Pero cuando esa oración viene solventada del cielo por tu relación. ¡Pah! El milagro ocurre. ¿Usted cree que yo voy a cambiar esa gloria poderosa? Por cualquier porquería que hay ahí afuera. O por cualquier porquería que me ofreca el diablo. No, señor. Mayor es Cristo que todo lo que hay en este mundo. ¿Cuántos le aplaudan los que aman la gloria? Antes que todo lo que hay en este mundo. ¡Aplaudan los que aman la gloria poderosa! ¡Aleluya! Fíjense lo que dice. Cuando eres reaprendido. No desmayes. Dile a tu hermano cuando te disciplina el pastor. Sigue firme. ¿Cuánto dicen? ¡Amen! El obrero tiene que ser probado. Y después aprobado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahí es donde se ve. En la buena son todos angelitos. Cuando le dicen. ¡Siéntese! ¿Por qué? ¡Por endemoniado! ¿Cuánto dicen? ¡Amen! El que no es hijo. ¡Ah, sí! Me voy a otra iglesia. Me voy a sentar. ¿Quién se cree que es este? Pero el hijo se muerde los dientes. Pues yo sé que se muerden los dientes. ¿Usted sabe qué hace? Me siento. Porque esta es mi casa. Y esta es mi madre. ¿Cuánto aplauso de los que son hijos? ¡Amen! ¿Cuánto aplauso de los que son hijos fieles? ¡Amen! 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 Ahí hizo Pau el diablo. Ahora se ha hecho un zapatito nuevo de Dinka. Si me mato. Y dice. Oiga el versículo 6. Oiga. Dice. Mira lo que dice. Porque el Señor al que ama besa. ¿Así dice? ¡No! Porque Dios al que ama lo tira cococito. ¿Así dice? ¡No! Porque Dios al que ama. ¡Dios al que ama! ¡Disciplina! ¡Disciplina! Cuando te disciplinemos, te disciplina el pastor, yo al alfarero. Es porque te amamos, hijo. Porque queremos y sabemos lo que te va a pasar si no te disciplinamos. Y dice. Mira el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a. ¿No lo escucho? Como a. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se ofreca sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Mira tu hermano, tú eres un hijo. No eres un bastardo. Y tú eres un hijo. Cuando dicen. ¡Amen! Por otra parte. Tuvimos a nuestros padres terrenales. Que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus? Y. Y. Viviremos. ¿Sabe por qué estamos vivos? Porque obedecemos a Dios. ¡Amen! Nosotros si no hubiéramos obedecido a Dios. Y estuviéramos en el mundo. Nos hubiéramos apartado. Y ya estaríamos muertos hermano. Porque el diablo te está pelando ahí afuera. ¡Querés una buena noticia! Satanás te está pelando ahí. Y voy a decirte. Dios. Los leones. El león o la leona. Cuando quiere comer. Están así. Esperando. ¿A qué? A que su presa se descuide. Así está el diablo con nosotros hermano. Está esperando que. Te desvíes un poco. Te salga del camino. Entres en desobediencia para decir. Ya está. Y voy a decirle. Satanás no tiene apuro. Satanás está condenado. Él es el único. La Biblia dice. Es el único. Que no puede salir nunca más del infierno. ¿Cuánto dicen? Abre. Él está condenado a cadena perpetua para toda la eternidad. Dígale. Qué lástima. Dígale. Dígale. Qué lástima. Qué lástima. Como él ya está condenado. Quiere llevarlo usted y a mí también. Dígale. No vas a poder. Dígale. No vas a poder. Soy mi casa. Servimos solo a Dios. En la tierra y en el cielo. En la tierra y en el cielo. Canto y aplauso. Los que solo sirven a Dios. En la tierra y en el cielo. Aleluya. Que vive. Que vive. Que vive. A ver. Él dice. El siguiente COVID. Y aquellos. Ciertamente. Por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso. Para que participemos de su. Cuando te disciplinamos es para que te santifique hijo. Yo no puedo dejar que. En mi iglesia el pastor. Si tú estás en pecado. No te puedo dejar servir. No puedo. Porque Dios después nos cobra a nosotros. Eso yo lo entendí muy claramente. El libro de Ezequiel dice. Que hay doble condenación. Para nosotros los predicadores. Los que hagan las cosas malas. Oiga bien. Doble condenación. Para todo predicador. Profeta. Evangelista. Maestro de la palabra. Pastor o apóstol. Cualquiera. Cuando estemos muertos. Todo en fila. Todo. Y, y, y. Los que hayamos. Me incluyo. Hecho las cosas malas. Doble condenación. Es decir que en el infierno. Si usted se quema. Nosotros nos quemamos el doble. ¿Cuánto dicen amén? Ah, le he tirado con flamen. Me parece barra. Merecido. Lo tenemos. Los que hagan las cosas malas. Pero así como tenemos también doble condenación. Para los que hagan las cosas bien. Hay doble bendición. ¿Cuánto dicen amén? Darte un aplauso de fuerte a los que hacen las cosas bien para Cristo. Aplausos para los que aman hacer las cosas bien para mí. O sea que si usted tiene su casa en el cielo. ¿Cuánto van a tener su casa en el cielo? A ver. Pastor la mía va a ser doble. Aleluya. Ah, ahora no se alegra. Cuando era doble quemadura. ¡A ver! ¡A ver! Ahora que mi casa es doble. Ya, ¿qué pasó? Ah, lo justo es justo. El pastor va a meter una casa en el cielo. Día y piscina, trampolín. Dos elefantes que tienen agua. Y vivo el elefante. ¡Vámonos a ver! Claro, porque para eso me están sacrificando. Y el pastor también. Por mi eternidad. Y en el diablo dice, ¡eh! ¡Aquí tienes! Quiero la casa y el elefante. ¡Cuánto de aplausos de los que van por el paraíso eterno, hermanito! ¡Aplausos de los que van por el paraíso eterno! ¡Aleluya! Si no pecamos es por eso, hija. Mi eternidad. Mi cielo. Y ya le conté el testimonio cuando fui al cielo. ¿Cuándo dicen, amén? ¡Amen! Yo lo vi, no me lo contó nadie. Lo vi con mis propios ojos. Amén. Y ahí es donde quiero volver. Y ahí es donde vamos a llevar a miles de personas. ¡Amen! ¿Cuándo dicen, amén? Porque para eso Dios te mostró. Para que des el mensaje. Y siempre Dios va a usar un chifrado. Porque un cuerno no va a decir. No van a decir que estoy loco. Pero para que loco ya está loco. ¿Qué le importa, hermano? Yo en todos lados cuento lo que pasó. Que para eso Dios me lo mostró. Cuántos de aplausos los que no se avergüenzan del evangelio de Jesús. ¡Aleluya! O lo toma o lo deja. Él nos da el problema a cada uno. Yo sé lo que... Y cuando estemos muertos, no se va a acordar de mí. Entonces se abre. Arriba. O viene el ángel del cielo para llevarlo. O viene su fegra para llevarlo para abajo. La sigla del balcón. Maravillosa. El que sigue. ¿Y por qué sigue? ¡Los! Es verdad. Oiga bien esto. Oiga, oiga bien esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Sino de tristeza. Usted viene al pastor y le dice. ¡Usted está disciplinado tres meses! ¡Ay, qué bueno! No. Al principio es... ¿O no? ¿Eh? ¿Cuántos míses que les duele? Levanten la mano. Muy bien. Oye, ¿qué le levanta la mano? A usted le doy el doble. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando alguien soporta la disciplina de la iglesia, de Dios, de sus pastores, y la pasa, ese es un hombre probado. Este es, este es buena cepa. Porque fue obediente. Lo pasamos por el fuego. Lo sentamos. Y hay veces, ¿sabe qué? Que yo agarro a alguno, que veo que va bien. Le digo, no predicas. ¿Por qué? ¿Por qué no? No hizo nada. Mira conmigo, prueba. 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 A ver qué hay en su corazón. Amén. A ver qué sabe de su corazón. Amén. Es bueno probar a los que están contigo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pedro fue probado. Satanás vino. Habló con Jesús. Siempre que el diablo te garantiza, va a tener que pedir permiso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pedro le dijo, anda, porque viene. Y Jesús le dijo a Pedro, prepárate porque vas a ser zaranteado. Y Pedro no había hecho nada mal. Pero tuvo que pasar la prueba. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto están preparados para pasar cualquier prueba? Amén. ¿Cuánto están preparados para pasar cualquier cosa que pueda llegar a pasar, que no sea buena, y seguir diciendo, yo amo a Jesús de nada? Con toda mi alma, con todo mi corazón. Ántale, aplávame lo que sabe. Seguidame en áncer de la prueba. Ante la disciplina. Ante todo aquello que Dios me ponga. Sigue luchando, hijo. Sigue diciendo, Jesús te amo. Jesús te amo. Tú eres mi loca, fuerte alma, vida, fortaleza. Tú eres mi salvación. ¿De quién eres? Te merezco, señor. Si tú vas conmigo, mi madre y mi casado, en fundirán aliento. Apláuvale, apláuvale lo que son hijos verdaderos. ¡De Dios! ¡Aleluya! ¡Keep going! ¡Cuánto dicen, amén! ¡Mira tu mano, keep going, my friend! ¡O desmaye! ¡Sigue! Porque esto es para valientes. ¿Cuánto dicen, amén? El doce, hijo, por la cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El trece. Y otro mano, levanta tu mano. Y haced, sed la derecha para vuestros pies. Para que los cómodos no se salgan del camino. Sino, que sea sanado. Sanado. Sanado tu corazón, hijo. Esta noche, voy a darte un escudo y una espada. Para resistir y para pelear. Para resistir y para pelear. Pero eso es para gente que esté liberada. Eso es para gente que quiere ser formada. Para pasar a otro nivel de guerra espiritual. Yo vengo a esta casa a enseñarte lo que es la guerra espiritual. ¿Cuántos dicen, amén? ¡Amén! ¿Cuántos soldados van a dejarse purificada para recibir la nueva armadura? Si ese destupo, ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Rey del Rey, del Señor, del Señor. ¡Aplávanle, aplávanle, aplávanle al Rey del Rey, del Señor, del Señor! ¡Aplávanle, aplávanle al Rey del Rey, del Señor, del Señor! Oye, mira lo que te voy a decir en esta noche. Hoy todos los brujos del mundo...